Si no te gusta conducir un auto, pero tampoco quieres tomarte un Uber o un Lyft y que te estén hablando todo el tiempo, el Smart Vision EQ for Two es para ti. Este prototipo plantea una nueva forma de circular en la ciudad, porque estos autos no pertenecerían a una sola persona, sino que se compartirían y los podrías llamar mediante una app. Al llamarlos verás tu nombre en el frente, o tu avatar, o un mensaje especial para saber que es el auto tuyo y puedes elegir viajar solo o con un acompañante. Si vas con otra persona, el precio bajaría y hasta podrías elegir a alguien con el que tengas compatibilidad al compartir, por ejemplo, gustos musicales. En niveles de autonomía tendría el máximo, por lo que no tendrías que tener los ojos posados en la carretera y hasta te podrías dormir una siesta adentro del auto. Es un auto que se plantea también como muy conectado, no solo con el app, sino también con toda una flota de autos similares que se sincronizan para circular en la ciudad. Su diseño imita a los Smart que ya conocíamos y tiene vidrio por todas partes, tanto en su techo como en su parte frontal y en los costados. Las puertas se abren hacia arriba, las puertas se opacan para ocultar el pasajero, son transparentes o pueden funcionar como pantalla para mostrar información como el clima. Por el momento es tan solo un concepto y la empresa no dijo cuándo estaría disponible en la vida real.